Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Son estos. Después también declaramos de interés legislativo y cultural un libro de estudios científicos sobre los pagos del Tuyú. Bueno, en general, digamos, en el orden del día, me parece que no me estoy olvidando nada. Son estos expedientes a que esta refiere. Después seguramente se va a presentar algún sobre tablas que calculo que deben estar por ingresar ahora. La sección normal no tiene grandes inconvenientes en cuanto a discusiones, a temas muy controversiales, aunque la realidad es que siempre quizás por ahí se abre el debate con algún tema, bueno, cada concejal presenta su visión del mismo y su forma de opinar y fundamenta su postura, ¿no? Eso en todas las sesiones sucede. Sí, la verdad es que no hay ningún expediente que vincule o que se relacione con ese tema, motivo por el cual la verdad es que no veo procedente un debate sobre ese tema, porque no hay nada que lo relacione con el tema del orden de ley, motivo por el cual mal podríamos abrir un debate sobre eso. Bueno, así que te diría que no creo que suceda. Quizás por ahí algún concejal puede ser que pida la palabra, cuando pide la palabra exponga, pero la verdad que si no tiene relación con lo que estamos tratando no va... No tiene lugar. Claro, no tiene lugar. Mira, fundamentalmente yo siempre digo desde el punto de vista partidario de formar parte del Bloque del Frente para la Victoria y de este proyecto que conduce Juan Pablo. Nuestra visión, y particularmente la mía, sin poner mi pensamiento en boca de nadie, es continuar trabajando para poder darle al proyecto que encabeza Juan Pablo todo el andamiaje legislativo que se le pueda poner a disposición para que se puedan llevar adelante aquellas acciones de gobierno que están planificadas y que forman parte de su política de desarrollo en el Partido de la Costa. Por ponerte un ejemplo, el proyecto de ferias productivas. El proyecto de ferias productivas es algo muy interesante, es algo innovador, es algo que la gente reclama, pero sin el apoyo legislativo y sin el trabajo legislativo, mal podría implementarse. Entonces, de aquí hasta el 10 de diciembre del 2003, el objetivo es no apartarle la mira a esta postura y trabajar fuertemente para que se puedan implementar y llevar adelante todas las políticas que marque el Departamento Ejecutivo. Independientemente de eso, la labor legislativa que cada uno pueda brindar y aportar en función de lo que camine, en función de lo que hable con los vecinos, en función de las necesidades que se detecten, de aquellas cosas que quizás todavía no se hayan implementado, y de aquellas que se implementan y que merecen algún trabajo para mejorarlas, bueno, en buena hora, bienvenido sea, y también forma parte de nuestra responsabilidad. Y en lo que es institucional del Consejo Deliberante, tener en claro que el año político, el año eleccionario, es de las puertas del Consejo Deliberante para afuera. Mal podemos mezclar una cuestión política partidaria, netamente electoralista, nuestra labor legislativa. Muchas veces sucede que no es así y en otros casos no. Esperemos que este año pueda llevarse con la altura que la gente merece y que la gente requiere del Consejo. Somos Radio Noticias 99.9